Música Música Cuando la estaba queriendo Cuando la estaba sintiendo Todita mía la vi par Me juro que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Ella me dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quería engañar Música Mueve bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Yo la estreché entre mis brazos Con ganas de detenerla Pero el orgullo Me lo invidió Ya solo frente Y a la iglesia Y llorando Ante el Cristo Fui a implorar Fui a implorar Al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso a llorar También se puso a llorar Gracias por ver el video.